Santos, Cosme y Damián. Cosme y Damián, los santos gemelos. Según la tradición tienen mucho de real y mucho de legendario. Sin duda existieron, pero gran parte de su historia es probablemente una adaptación del mito del Castor y Poluc, los hijos gemelos de Júpiter. Y otra gran parte en sin duda fantasía. Nacieron en Arabia y estudiaron ciencias en Siria, donde se hicieron famosos como médicos, eran cristianos y en virtud de la caridad nunca cobraron nada por sus servicios, hasta tal punto que se les dio el sobrenombre de anárgicos. Es decir, sin dinero. A menudo convertían a sus pacientes gracias a su ejemplo y a sus continuas demostraciones de amor al prójimo. Muchas de sus curaciones eran milagrosas, ya que sanaban a enfermos terminales con el poder de la oración. Los relatos de sus prodigios son extensísimos y no hay forma de saber cuántos ocurrieron de verdad y cuántos son exageraciones piadosas. Cuando Diocecleano promurgó la persecución contra los cristianos, fueron inmediatamente apresados. Después de varios tormentos que soportaron con valor e incluso alegría, fueron decapitados. Su memoria es tan venerada que sus nombres fueron introducidos en el canon de la misa. Gracias. Gracias.